El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta con más de Sábado de la Noche. Vamos de inmediato a enlazar con Joana Vargas, ex animadora de La Vispero en el año 2017. Decidió ir por unos días a la ciudad de Miami y su vida dio un vuelco. Para ello y más, vamos a conversar con ella. Bienvenida, Joana, Sábado de la Noche. Hola, Melissa. Buenas noches, ¿sí? Estaba de noche. Hola, ¿cómo estás? Orlando, Yoli, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a ti, por favor, por tomarte el tiempo, Joana. Bueno, hay varias noticias que queremos tocar contigo. Entre ellas, pues tienes una línea de fajas. Sí, 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 sí. Hemos visto a través de las redes sociales, ¿por qué nos bombardeas con ellas? Ya yo quiero mi faja, para que se me ponga esa cintura de avispa como la tuya. Bueno, Melissa, necesito saber primero la talla, le quiero verte. O sea, necesito que te pares y verte si esa cintura realmente necesita una faja, necesita moldear esa faja. Siempre voy a necesitar más. No, siempre necesitamos más. Mira, este primer bebé lo tenía pensado desde hace mucho tiempo y no con la faja. Realmente siempre había querido como que tener mi propio producto, mi propia marca. Y he pasado desde ropa, licra, un colchón inflable. No, mira, he pensado cantidad de cosas, pero definitivamente dije, tiene que ser algo que se identifique conmigo, algo que yo use, algo que yo pueda realmente hablar de él libremente, que yo pueda recomendarlo 100% a la mujer porque lo conozco, porque tengo experiencia. Y dije, definitivamente una faja. Yo desde pequeña siempre usaba, no fajas, pero usaba los cinturones de mi mamá porque yo era derechita, yo era una tablita. O sea, yo realmente no nací con cintura. Y yo siempre moría por tener cabello largo liso, que tampoco también lo tengo de mentira, porque no lo tuve. Entonces me ponía una sábana y me ponía un cinturón de mi mamá. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues bueno, empecé a usar fajas de diferentes marcas y dije, voy a sacar la mía propia. Y ahí está, creé Bode y Johanna Vargas. Johanna, ¿cuánto tiene que fajarse alguien que decide emigrar y además enfrentar una situación de pandemia en un país que no es el suyo? Lo sabes, Orlando. O sea, de verdad, mira, este bastante. O sea, yo creo que sobre todo debes tener muchísima seguridad en ti mismo, creer en ti, creer en Dios y saber para dónde vas y qué es lo que quieres. Mi primer año en este país, sinceramente, fue terrible. O sea, fue fatal. Yo dormí, yo pasé de dormir en un garaje a dormir en un colchón inflable. Yo pasé de tener tres dólares en la cuenta y no saber qué iba a hacer. Yo me deprimí, tuve un mes de depresión súper, súper, súper feo, súper grave. Yo no se lo deseo, pero mira, es mi peor enemigo, de verdad. Yo pensé que nunca me iba a levantar de esa depresión. Y me acuerdo que fue un primero de enero que dije, se acabó, yo no voy a llorar más. Estaba como un cadáver. Te tienes que fajar mucho, pero yo creo que sobre todo es tú mismo, creer en ti mentalmente y decir, ya, o sea, si vas a llorar, llora. Si te vas a caer, cádete. Pero apréndete a levantar y a luchar por lo que quieres y por lo que necesitas. Yo creo que en este momento de mi vida veo para atrás y digo, wow, cuánto de verdad he crecido. No de tamaño, pero sí a nivel sobre todo interno, espiritual, de ese crecimiento que yo creo que todas las personas necesitan saber, conocerlo, experimentar y asimilar. Que no toda la vida es fácil y que, pues bueno, yo creo que con dedicación, con esfuerzo y amor lo puedes lograr. Yohana, precisamente en el marco de todo esto que nos estás contando de esos primeros meses allá en Estados Unidos, ¿cómo definirías esta llave, esta mancuerna que has hecho con Marcos Pérez? Te vimos recientemente en Martes de Bendecida, pero también vemos que eres recurrente en cada uno de los sketch, de los episodios que él monta en las redes sociales. ¿Cómo evalúas la presencia de Marco en tu vida profesional? Mira, yo creo que Marco para mí, o sea, es el hermano que nunca tuve. Nosotros nos conocemos obviamente desde Venezuela desde hace muchísimo tiempo, pero de verdad que se afianzó la amistad aquí en Estados Unidos. Esto es un país que es bastante, cada quien tiene su tiempo y es bastante difícil. Aquí no es como en Venezuela que tú vas y nos vemos en la noche, nos tomamos un traje, nos vemos en la mañana, te paso buscando, me pasas buscando. Aquí como que el tiempo de cada uno es bastante, aquí te hace muy independiente este país y además que la gente está muy en sus cosas, pero yo lo digo raramente, yo creo que nosotros como que buscando esa familiaridad, ese abrazo, eso que traemos de Venezuela que necesitamos como que este bochinche, este amor, esta que tú te puedes dejar de ver 10 años, pero cuando te ves es como que esa emoción, esa alegría. Yo aquí estoy súper emocionada hablando con ustedes, no se imagina, porque es como que volverte a encontrar con tu gente. Entonces Marco y yo siempre que nos podíamos encontrar era como que una felicidad y empezamos a hacernos familia y verdaderamente nos hicimos familia, ahora somos colegas de trabajo, compartimos absolutamente todo y para mí Marco de verdad, o sea nosotros lo hablamos y decimos Mariko, sería en televisión, Dios mío santo. Marco, de verdad que somos hermanos, estamos en las buenas, en las malas, en las peores, en todas, en los trabajos, mira nosotros pasamos 24 juntos, 31 juntos, Thanksgiving que es una fecha que la adaptamos para nosotros, porque además es una fecha súper bonita de dar gracias, de compartir en familia y ninguno tenemos a nuestras familias como tal, mamá, papá, tíos, abuelos y lo compartimos nosotros. Entonces, pues bueno, esta hermandad de verdad que ha crecido bastante positiva para mí, sobre todo, digo para mí porque me están haciendo la entrevista a mí, entonces, pues sí, ha sido súper, es una de las cosas que también puedo sacar de que de Estados Unidos que me ha regalado, a pesar de que venimos de Venezuela. Joana, hemos visto, ¿no?, en estos últimos años que ha aflorado mucho el humor, ¿no?, sobre todo en tu sketch a través de las redes sociales, ¿de dónde proviene ese encuentro, digamos, o esa aproximación a lo que es el humor? ¿Y qué significan las redes sociales en tu crecimiento justamente en los Estados Unidos? Porque hace poco celebraste el millón de seguidores. Sí, Meli, tú sabes que a mí me pegó muchísimo cuando yo tuve que decidir dejar digamos Venezuela en el sentido del canal, mi programa de radio, mi programa de televisión, yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo no voy, aquí no soy nadie, nadie me conoce, para mí fue un choque horrible, de verdad, o sea, para mí fue tomar esa decisión ha sido una de las peores decisiones que he tomado en mi vida en ese momento. Ahora puedo decir que fue la mejor decisión porque, pues bueno, con el pasar del tiempo como que las cosas se van dando y tú empiezas a darte cuenta que tienes que reinventarte, tienes que hacer otras cosas y yo creo que una cosa te lleva a otra. Cuando estoy acá sin saber qué hacer y viví en un llanto eterno día, tarde y noche sin saber qué hacer con mi vida, se te empiezan a abrir oportunidades que tú no sabes, que tú no te dabas cuenta hasta el momento en que en verdad se te empiezan a abrir y ahí es cuando te das cuenta que en verdad ese dicho de deja que una puerta se cierra para que 10 se te abran y efectivamente fue así. Me di cuenta que esa ventanita de televisión que se estaba cerrando o que yo tomé la decisión de cerrarla en esa oportunidad por una situación que tenía que hacerlo, pues se me abrió la oportunidad de abrir la ventana del teléfono que en ese momento para mí, ahorita el teléfono para mí es como esa ventana de televisión y me di cuenta que tenía un don que siempre lo había tenido, digamos que con la comedia, yo no sé si tratarlo como comedia, pero es como que ser yo misma en mis redes sociales y regalar un poquito de lo que realmente soy yo que tal vez en televisión lo traté de hacer con mi programa de televisión pero tenía unos parámetros que cumplir, muy pocos los cumplía pero pues uno trata de llevar esos parámetros pero es un poco más libre entonces se dio como que la oportunidad de mostrarte un poco lo que era yo y acompañada de la pregunta anterior con Marcos que si se va directamente por la comedia pues hicimos como que una alianza bastante chévere y yo dije, hey, está súper bien o sea, no fue que dije, voy a hacer esto para que a la gente le guste fue que se fue dando y mira, aquí estoy efectivamente acabo de cumplir un millón de seguidores estoy súper feliz por eso porque bueno, tal vez como que aprendí que lo que dejé atrás que lo recuerdo con muchísimo cariño mi programa de televisión, salir en pantalla lo tengo ahora y como que estos frutos los estoy viendo ahora con este millón de seguidores con los comentarios que tengo a diario y pues bueno, súper agradecida con este cambio que no sabía que se iba a dar Joana, ya tenemos que despedir pero por favor ¡No! ¡Ay, sí! ¡Se nos hace corto el tiempo! ¡No vayan! Pero queremos por favor que envíes un mensaje para Venezuela no sé si tienes familiares aún viviendo en este país que los saludes sobre todo por la época en la que estábamos esta temporada decembrina que bueno, que nos invita a recordar a ser más solidarios y a estar más cerca de los afectos cuando se puede Bueno, me tocas ese punto mira, y me da de todo porque bueno, yo todavía tengo a mi papá en Venezuela mi hijita Victoria, mi perrita mi mamá ahora la tengo en Medellín que se fue unos días antes de la pandemia para visitar a mi familia y está atrapada allá entonces tengo como que el corazón partido en dos países a mi familia de Venezuela a mi querido país les deseo de verdad una feliz Navidad tratando con las condiciones que se puedan lo importante es tener salud familia, un techón de estar con las personas que tengan allegadas dar un abrazo no sabemos hasta cuándo las podemos tener no sabemos hasta cuándo les podemos dar un abrazo a mi papi se me está viendo pues papi, un abrazo gigante y todos ustedes de verdad les mando un beso, un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad Un besote, Joana Bueno, Joana la idea es que nos hagas reír y no llorar mira que yo lloro por todo Joana yo soy muy sensible así que bueno hacemos otra entrevista como en febrero en carnaval Joana, mándale muchos cariños a la nena de mi parte ¿ok? Joana, claro que sí a la nena le mando muchos saludos de tu parte un beso inmenso te abrazamos desde Venezuela y te esperamos muy pronto acá claro que sí Joana Vargas desde Miami en contacto vía Skype nosotros vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más les recuerdo la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy ¿cuál es, Gaby? sábado en casa nuevamente ya deberíamos cambiar a sábado y navidad porque estamos en una temporada diferente yo me siento mucho más reconfortada y navideña y ya la pandemia quedó atrás bueno, dice uno está de vacaciones la pandemia está de vacaciones exacto ya volvemos con más no te encuentro mucho, esperé el momento y hoy me tienes contento, bebé enhorabuena valió la pena la espera así como te quiero es como quiero que me quieras y supieras mi invierno lo volviste a primavera y pasete sincero no pensé que sucediera contigo déjame ser tu abril